Este lote, la dirección de este lote es 1009 Scott Avenue de High Acres, Florida, 33-9-32. Este lote es un lote de medio acre, miren todas estas casas están aquí al lado. Esta vía está pavimentada, este es medio acre, detrás que en otras casas, medio acre de tierra, o sea, son de 20.000 pies cuadrados, es casi que una finca. Este lote está pidiendo 12.000 dólares, está muy fácil de limpiar. Este lote está a 35 minutos del aeropuerto, a 15 minutos de un super Walmart, de las clínicas, del Don't Town de Lehigh. Está a hora y media de Miami, a dos horas de Tampa, a dos horas y media de Orlando. Es un lote muy bonito, una vegetación muy bonita, fácil de limpiar. Aquí es la casa de sus sueños, una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Ya había Sergio Jaramillo, 239, 6, 45, 60, 17. La casa de sus sueños, la casa de su familia. Ya menos, con mucho gusto, nosotros le ayudamos a hacer, hacer la casa, la llevamos a construir, una casa parecida a esta, de tres cuartos, dos baños, dos garajes, una casa similar a esta. Puede ser aquí. Llame a Sergio Jaramillo, 239, 6, 45, 60, 17. Este es un terreno totalmente plano, tiene agua privada, tiene luz, tiene, pasan los buses de la basura, pasan los buses del colegio. Llame a Sergio Jaramillo, 239, 6, 45, 60, 17. Por este lote estamos pidiendo 12 mil dólares. Estos lotes se venden casas. No se venden sino casas nomás. Llame a menos, tiene un montón de casas alrededor, casas por delante, casas por detrás. Es una, casi que una especie de finca privada. Aquí es la casa de sus sueños, es la casa que usted quiere, es medio acre, casi 20 mil pies cuadrados o 2 mil metros cuadrados. Ya me ha servido Jaramillo. 239, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias. Ya me ha servido para ayudar a construir la casa de sus sueños. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.